Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol español. Yafed Amador sale de los charros de Jalisco. El histórico jonronero mexicano, el gigante de Mulejé, Yafed Amador, sale de la escuadra de los charros de Jalisco. Así lo confirmó el periodista del diario Cancha, Marco Arellano. De acuerdo al periodista, el manager Roberto Vizcarra le señaló lo siguiente. Hicieron mucho por charros, pero esto es de ciclos y de resultados. Se tomó la decisión de sacar a dos, tres peloteros del roster que han sido emblemas del equipo pensando en el bien de la escuadra. Fueron las declaraciones de Roberto Vizcarra en referencia a la salida del Manny Rodríguez de hace unos días y en esta ocasión de Yafed Amador, quien se encuentra fuera del roster y de acuerdo a este periodista, fuera del equipo de los charros. Yafed ha tenido una temporada bastante complicada, ya que en 22 juegos solamente tiene par de carreras producidas y batea para .195. Mencionar que el gigante ha tenido algunos detalles de salud importantes, que lo hemos visto con una silueta muy diferente a la de años anteriores. Ha bajado muchísimo de peso y entonces esto sería un tema a tratar por parte del jonronero mexicano. Lo mejor para Yafed hoy, mañana y siempre. Impresiona a Rona Lacuña en su debut en Venezuela. El destacado pelotero de la Grandes Ligas, Rona Lacuña de los Bravos de Atlanta, debutó en la actual campaña del béisbol venezolano con los tiburones de la Guaira y lo hizo de manera impresionante. En su primer y único turno en la victoria de su equipo 9-1 sobre navegantes, el pelotero de 24 años ingresó emergente en lugar del bateador designado Israel Pineda y en el octavo capítulo castigó con cuadrangular por todo el jardín central al relevista Anthony Vizcaya, quien le puso una recta de 90 millas en cuenta de una bola sin strike. Al momento de conectar el batazo, el conocido como el abusador, gozó el jonron al hacer gestos de emoción, incluso mientras recorría las bases. Esto muy conocido en el béisbol latino como Perreo. México no contará con Andrés Muñoz ni con José Treviño. La selección mexicana de béisbol sigue armando su roster para el próximo Clásico Mundial, sin embargo se confirma que no contará con dos jugadores que son protagonistas en las Grandes Ligas. Andrés Muñoz, relevista marino de Seattle, no podrá estar con el equipo que será dirigido por Benjamín Gil por motivo de una cirugía en su pie derecho. Por su parte, el receptor José Treviño de los Yankees de Nueva York, llamado al Juego de las Estrellas, ganador del guante de oro y del bate platino, ha preferido buscar consolidarse con la organización del Bronx, reportando desde la pretemporada. Esta información la confirmó el gerente general de la escuadra mexicana, Rodrigo López. México está en el grupo C a disputarse del 11 al 15 de marzo en Sheetfield de Phoenix, donde se enfrentarán Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Pujols y Berlander ganan el retorno del año. Las Grandes Ligas dan a conocer los ganadores del premio Retorno del Año a la campaña 2022, donde Justin Berlander se llevó el galardón en la Liga Americana y Pujols en la Liga Nacional. Este galardón se da a aquellos jugadores estelares que tuvieron gran temporada y que años atrás, por motivo de alguna lesión o algo, no pudieron jugar o no tuvieron buen desempeño. Berlander se llevó la distinción en la Liga Americana y no es para menos, ya que es también el ganador al premio Saiyong luego de acumular 18 victorias y unos 75 de carreras limpias, entre más datos importantes en torno al picheo. Por su parte, la máquina Albert Pujols conectó para 270 con 24 honrones y 68 impulsadas, destacando por supuesto que se convirtió en el cuarto pelotero en superar la cifra de los 700 cuadrangulares al llegar a 703. Esto ha sido Game Day, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol.